Las advertencias como estas parecen no haber sido suficientes. En Rockland, una localidad al norte de Nueva York, las autoridades siguen preocupadas por un brote de sarampión que no se detiene. En el último mes ha subido demasiado y siguió subiendo de 100, 130 y ahora mismo estamos en 156. Dos días después de haberse prohibido el ingreso de personas no vacunadas contra el sarampión a lugares públicos, todavía se registran nuevos casos en este condado que se convirtió en la primera localidad en el país en aplicar estas medidas. El propósito no es arrestar gente, el propósito no es llevarlo con cargos criminales, el propósito es decirle a la gente esto es en serio. Pero ni la multa de 500 dólares que se les imponen es suficiente. Los nuevos casos se registraron entre dos choferes de taxi y en un supermercado kosher. Esto preocupa a padres como Nelson Giovanni, quien luego de esperar para vacunar a su hijo porque todavía es muy pequeño, dice, ya consiguió cita médica. Imagínense si se contagia un niño por ocasiones de otros o si nadie sabe, ¿no? Ya pienso que toca vacunarlos y así protegerlos de la enfermedad. El brote va más allá de Rockland. En lo que va del año se han confirmado 314 casos de sarampión en 15 estados. Esta cifra está cerca de alcanzar el total de los 372 casos registrados en 2018. Sin embargo, doctores de este condado dicen que la respuesta ha sido importante, ya que ha incrementado la cantidad de padres que piden vacunar a sus hijos. Los últimos nuevos casos de sarampión están obligando a las autoridades a extender estas medidas de emergencia indefinidamente. En el condado de Rockland, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias. 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 Gracias.